Ya, señores, señores, la diosa de la cumbia, vas a llorar por mí, compadre, mejor, ¿ah? Bien, ¿ah? La diosa de la cumbia Así como te quise, ahora te maldigo El amor se hace el odio, lo todo se ve contigo De veras te agradezco, que ya no estés conmigo Oh, cuál es mi llanto, de haberte amado tanto, estoy arrepentida Hoy niegas que mis besos, ya me han pensado el bonito Y él es que sin mirarme, no duerme ni un poquito Que por nada del mundo regresarías conmigo Me quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas, ya no te necesito Maldita sea mi suerte, porque desconocí ¡Vamos! ¡Vamos!